Música Bueno y como lo habíamos anunciado anteriormente, ahora nos cambiamos de estudio, llegamos a nuestra mesa de conversación, nuestro estudio de entrevista a través de Radio Diferencia 95.3 en la región de los ríos y también parte de la región de los lagos. Nuestros medios asociados que nos están viendo hasta ahora a través de Canal 75 Intracom en Río Bueno, saludos para ustedes. También en Lago Ranco, también en Futrono, Canal 75 Intracom y Copré el Cable y por supuesto acá en Paillaco, Canal 15, Diario Sur Televisión. Son medios asociados que se unen en torno, no solamente a la radiofusión, hoy día las radios ya son televisión, así que en eso estamos trabajando. Vamos a darle cobertura y también la presentación a Catherine Vergara, quien es jefe de UTP de la Escuela... Del Colegio San Antonio. Del Colegio San Antonio, bienvenida. Muchas gracias. Beatriz Catalán, también encargada de la parte área social, psicosocial. Psicosocial, sí. Bienvenida también. Gracias. Don Miguel Ortega, jefe de la División de Carreras y también de encargado de difusión. Sí, correcto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a dialogar en esta mesa de conversación en torno a lo que estás haciendo en el colegio el día de hoy. El colegio San Antonio, ¿cuántos alumnos tiene? Tiene alrededor de 250 alumnos. Ah, son hartos. Sí, porque es una educación desde... la formación va desde prekínder hasta cuarto medio. Humanista científico y técnico profesional. Convención Pecuaria. ¿Alumnos de distintos sectores? Bueno, no se los entreguen. Sí, hay alumnos de sectores aledaños a Aguas Negras, por ejemplo, Nontolá, Santa Filomena, de acá mismo Payaco, Reumén y todos los sectores aledaños a estas comunas. Acá en el colegio el transporte es gratuito y cubre todo este perímetro. También el transporte, aparte de trasladar a los estudiantes, está disponibilidad de los apoderados cuando hay reuniones de apoderados. Entonces así se evita que ellos falten, es decir, que estén siempre en contacto con el colegio. Y el área psicosocial es importantísima cuando hay tantos alumnos. Exactamente. Es un área no menor que influye totalmente en el rendimiento académico de nuestros alumnos. A ver, le cuento un poco. Yo soy de profesión, profesora, con licenciatura en educación, luego estudio arte-terapia y después psico-oncología, por trabajos anteriores. Y contamos, bueno, con nueva estrategia en el colegio que es a través de la arte-terapia. De esa forma tratamos a los alumnos todo lo que es derivación de salud mental. Y es la única comuna que contamos con, digamos, con esta estrategia. O sea, perdón, el único colegio que cuenta con esta estrategia. Y, bueno, trabajamos en red, se deriva a consultorio, cuando es un caso ya como más complejo. Se trabaja con programas como el PRM, PPF, OPD, que ahora ya hace poco se integró a nuestra comuna. ¿Ok? Sí. Sí. Y se va trabajando en conjunto con las duplas que es psicólogo-trabajadora social. Con distintos alumnos con distintas problemáticas. Y además para tratar a los alumnos que son el tema de convivencia escolar. También se cuenta con el tema de la arte-terapia, haciendo talleres y promoviendo distintas temáticas en realidad. Son interesantes. Sí, mira, es una modalidad nueva en nuestro país, relativamente nueva. En Santiago se realiza más porque Santiago está pobre. Y acá en el sur de nuestro país somos pocos los arte-terapeutas que estamos cumpliendo con esta función, que es una labor importante. Hace poco, los primeros días del mes anduve en un congreso, me invitaron a una ponencia a exponer de trabajos anteriores realizados, que ya van alrededor de ocho años trabajando en arte-terapia, en áreas más de salud. Y a exponer sobre el Colegio San Antonio de lo que se está realizando a nivel educativo. Porque en el sur de nuestro país hay poco, digamos, que se está trabajando con esta estrategia. ¿Y las conclusiones de esa exposición? ¿Conclusiones? Bueno, que hay que incorporar el arte-terapia porque es una metodología nueva. Y que, a ver, la psicología clínica y psicología educacional no están dando abasto y es necesario incorporar nuevas estrategias para tratar con nuestros niños, porque ya hay distintas problemáticas a nivel social. Ya no es llegar con un cuaderno, un lápiz y una pizarra, y un profesor. Es necesario intervenir de otra forma. Es muy necesario. Y la arte-terapia puede ser aplicado a distintos tipos de población. En el fondo es como para mejorar la calidad de vida, se puede diagnosticar, y además muchos niños no verbalizan los problemas que tienen. Y a través de la arte-terapia se puede llegar. Y ustedes se dan cuenta de qué tipo de problemas tienen. Exactamente. Y pueden atacar a traves y profundizar. Y se hacen las denuncias. Claro. Prevención, además de una de las cosas. Y se hacen las denuncias correspondientes como colegio, como institución. ¿El colegio sanatorio es un colegio técnico? Tiene una parte pecuaria, pero la que solamente es la parte que vos les menciono, es que tiene el colegio técnico. Ya no. No tiene varias... Es como para darle el hincapié para ellos poder después buscar... Aquí tiene la facilidad porque está inserto en una parte agrícola el colegio. Bueno, yo me presento, soy Miguel Ortega, soy ingeniero agrónomo de profesión y soy docente y a la vez jefe de carrera. Y a la vez he estado realizando desde el año pasado, aparte de la docencia que ejerzo en el colegio, trabajando mucho con los chicos, sacándolos mucho a diferentes empresas del agro. No solamente del agro y ni remedio, yo estudio en la universidad austral y tengo una fuerte vinculación con la universidad, entonces eso me ha permitido lograr que los chicos vayan todos los años, gran parte del año, a la Facultad de Ciencias Agrarias y no solamente a la Facultad de Ciencias Agrarias. También me ha permitido permitir que otros cursos que no están estudiando la parte pecuaria puedan ir a laboratorios de, por ejemplo, ingeniería de alimentos, veterinaria, forestal, ciencia. Al colegio también han ido de la misma universidad austral a hacer difusión de carrera. Fueron alumnos también del cuarto medio HC, fueron premiados durante esta semana. Fue el único colegio de Paiaco que asistió a la universidad austral, que invitó a algunos colegios de la región de los ríos. En este momento también estoy tratando de no solamente gestionar programas y visitas pedagógicas con la universidad austral, sino solamente con la universidad de Santo Tomás y con la universidad de San Sebastián, con las cuales estoy tratando de ver proyectos a corto plazo para el próximo año. Con la universidad de San Sebastián ya tenemos, por ejemplo, una visita la próxima semana a su sede. Y van a venir en la semana subsiguiente acá a hacer difusión. Lo mismo hizo INACAP también en su momento, hacer difusión. Algunos colegas hicieron un curso de capacitación también en ACAP. Bueno, y a través de otros colegas también que tengo, que son ingenieros forestales, me permitió también que puedan ir. Hoy día, por ejemplo, el quinto y el sexto básico fueron al Parque Uncol. Tengo colegas que trabajan en Celuloso Arauco. También visitamos Celuloso Arauco, La Planta. O sea, se les da como una noción. Los chicos, al ver todas estas carreras que acabas de mencionar, profesor, también se van interesando en alguna de ellas y quizás puedan seguir algunos, ¿no? Sí, esa es la idea. Y en realidad también, como son chicos con alta vulnerabilidad, la idea es insertar a los que conozcan un poco más, porque vienen de sectores rurales que en realidad, por ejemplo, el año pasado, fuimos al cine. O sea, nos dio la oportunidad, hice las gestiones y llevé a los dos terceros medios y habían alumnos que jamás habían conocido al cine. Una manera de sacarlos de un poco de todos los días estar en aula, ¿entiendes? También, bueno, aparte de ese trabajo que se hace, estoy a cargo de lo que es el trabajo en invernadero, para que los chicos trabajen ahí. No solamente en la parte pecuaria, también hay un curso desde pequeños que van a trabajar en el invernadero y también otro tipo de trabajo como parcelas demostrativas para que se inserten, aparte de otros trabajos que hacen en un fondo donde hacen realizar la práctica pecuaria, también lo de tercero medio técnico profesional. La idea profesional, para mí, la unidad técnico profesional pecuaria del colegio va a ser la más importante de la comuna. Ya, para eso estoy apuntando. Ese es mi esfuerzo, y de mis colegas también que me están ayudando. Y también ayudar a mis otros colegas también, porque tengo muchos colegas en otras áreas que me han permitido que pueda hacer visitas y que los otros cursos que no pertenecen solamente a mi área puedan ir también a diferentes partes. El Colegio San Antonio está haciendo hoy día una oferta bastante atractiva en la comuna de Paillaco. Cada año van aumentando más las matrículas, me imagino. Claro. Por lo mismo. Sí, por lo mismo. Bueno, nosotros estamos insertos en un sector rural. Entonces, lo que comentaba Miguel acá, ayuda mucho a ampliarles la visión a los chicos, a darles diferentes opciones, y que no solamente se cierran en una sola carrera, para que tengan más expectativas. La idea es fomentarles altas expectativas a nuestros estudiantes. Y en ese sentido también, quiero comentar que ellos asisten este año, en el verano, el día 7 o 9 de enero más o menos, a una gira deportiva a Brasil, que tampoco es menor. Esta gira está a cargo de nuestro profesor Braulio Álvarez, quien fue premiado igual acá en la comuna como mejor entrenador. Entonces, para nosotros es un orgullo que él vaya a representarnos a otro país. A Brasil. Claro, y son niños de acá, son niños de sectores rurales, sectores de niños vulnerables, ¿cierto? O sea, claro, con el contexto de vulnerabilidad. Y en ese sentido, estamos muy contentos por los esfuerzos que cada uno de nuestro, cada persona de nuestro equipo está muy comprometida con el proyecto del colegio. Y se nota, en este tipo de cosas se nota. Si alguien quiere conocer más, y está escuchando y interesándose en esta materia, ¿cómo puede ingresar o ver alguna opción del colegio? Está el colegio presente en Facebook, bajo el nombre de San Antonio, y está la página web, www.sanantoniopaylaco.cl. Ya. Además están los números de teléfono también para hacer cualquier consulta. El número del colegio es 63-197-2501. ¿El campeonato de la cuarta versión se está desarrollando allá o aquí? Mira, el campeonato, como es una actividad bien grande, ya no dio abasto el colegio, entonces estamos trabajando con otras canchas, canchas simultáneas, ¿cierto? La sede principal está en el colegio de San Antonio, luego están jugando acá en el estadio municipal, otros equipos, y en el estadio de San Carlos, otro sector que queda le daño a Aguas Negras. ¿Ya? Quiero destacar también otra cosita. Nuestros alumnos van este año de gira por el Sarnatur, van a la novena región, son 41 alumnos que van a tener la posibilidad de conocer y de ver Chile, ¿cierto? Como turista. Van a estar, ¿cierto? Apegándose en hoteles, conociendo los lugares más importantes, y también nosotros, después de todo esto igual uno quiere retribuir, ¿cierto? De repente el apoyo de la misma comuna de Payaco, acá los auspiciadores, a lo mejor, del campeonato, y como lo planteamos nosotros también, es que el primero medio está recogiendo, recolectando basura, en Payaco, en Romén y en Hidrocuí, ¿cierto? Sí. Desde la próxima semana. Van a andar, vamos a andar ahí con los chicos en grupo, haciendo esta labor que en realidad educa, hay que educarlos desde pequeños, y la importancia que es cuidar nuestro medio ambiente. Labor social. Y la labor social que es importantísima también, es de la mano del medio ambiente. Y nosotros hemos conocido, a través de nuestros medios sociales, y a través de, por supuesto, la 95.3, es lo que significa el Colegio San Antonio de la Comuna de Payaco, y cómo, a través de las distintas ramas y organizaciones, está llevando el nombre de la comuna fuera de esta, incluso fuera del país. Agradecemos la visita de Katherine, de Beatriz y de Miguel a esta mesa de conversación, por supuesto, para darnos a conocer en qué está el colegio, y las pretensiones, y por supuesto, a dónde apuntan. Disculpa, ¿puedo agregar algo? Agregue algo. Un reconocimiento, hace pocos días, en el Festival de la Voz, a Javiera, a Daniela, que sacaron el primer lugar. Así que, igual, alumna de nuestro colegio, del cuarto humanista. Muy bien. ¿Cuarto medio? Sí, cuarto medio. Y recalcar, en el fondo, que estamos apuntando de trabajar, todo lo que tiene que ver con el tema ecológico, todo lo que tiene que ver con el invernadero, que aporta mucho también para el tema de salud mental, que el deporte también influye para la salud mental, y abordando el tema artístico, como metodología en general, tanto en la música, como en el arte gráfico. Y que se destaca en la comuna, incluso fuera de esta. Y fuera de esta, hemos dado a conocer, claro, nuestra comuna, han conocido a nuestra comuna en ese congreso, asistiendo a gente, tanto nacional como internacional. Muchas gracias, y que le vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.